Es así que nosotras hemos decidido contar con la institución educativa San Francisco de Asís para realizar toda esta presentación de la obra El Pozo de nuestro autor Juan Carlos Onetti en el grado séptimo A. Mientras tanto, pues hay una alusión a las imágenes de lo que se trataría, de lo que vamos a hablar allí con los chicos. Básicamente esto es lo que se resume en esa visita que vamos a hacerle a los chicos. La idea es que pues razonen o se den cuenta de la gran importancia que es esta obra en su vida escolar. Es así que aquí adecuemos ubicar la zona del encuentro de los estudiantes para una mejor ambientación y una mejor, digámoslo así, una idea de lo que se va a tratar en ella. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de la Amazonía de la licenciatura de literatura en época cristiana. Mi compañera María Pulillo y mi profesor Juliza Punduaga. El día de hoy venimos a hablarles de un escritor de nacionalidad cultural. La historia es un guante que es un escritor que es un escritor que es un escritor que es un humoral. Nos venimos a hablarles sobre la obra de él, que es esposo, es una novela corta. Básicamente en ella se relaciona toda la inspiración, todo lo que tiene que llevar el hombre cuando se concentra en una edad que tiene 40 años, que es un escritor que no tiene novela y pues no sabe qué es el escritor que es un escritor. Bueno, vamos a empezar hablando un poco sobre el escritor. Él es de nacionalidad turística, de que ya hablábamos. Nació en 1908 en Montevideo y murió en 1994 en Madrid. Él era un escritor que pasó por una trayectoria de muchos de periódicos, de diarios, que era escritor en algunas bibliotecas y después de sus elegidos, su primera obra fue El Poder de Apelado Salvador. Él fue uno de los... del FUN de la Literatura Literatura Latinoamericana de los años 60. Segundo... Segundo, si usted es de ti, yo podría creer que hablar, que hablaría de la obra. Segundo, si usted... Sí, pero según los colores, según lo que ustedes pueden ver, ¿qué piensan que la... que es en la familia que está ahora en el que es tu escritor? ¿O sea mi espíritu? ¿Qué tristeza? La soberanía que más... La tristeza, la desesperación. ¿Dónde va la compañera? Yo voy a contar un poquito sobre lo que pasa en esta obra. En el posto se relata una novela corta como lo indicaba desde el frente, en ella se relata todos los acontecimientos de historia que nuestro autor, Claudio, el alumno, el autor de la obra es fácil, entonces en ella vemos desesperación, su edad, su vida, también en esta novela corta es un personaje que tiene más de 40 años de edad y se acerca en esa vida en ese tiempo y dice, bueno, yo no explico, yo no he hecho nada por tu vida, entonces empieza a cuestionarse, a preguntarse por qué no he hecho nada. Entonces es a partir de ese momento que él empieza a preguntar su historia a través de todo lo que ya ha pasado antes, es decir, a preguntar su vida a escribir. También en esta obra, pues, pues los invito a ustedes cuando tenga tiempo, cuando quieran leer, pues la voz es un grupo, la descarga y la lea, no hay más de 25 años, para que ustedes vayan proyectando, para que vayan a mirar. Si ustedes también quieren llegar a los 40 años de escribir, nada, de ser conocidos, sin necesitar ser álgiles, también, ¿por qué? Porque en esta novela, pues, nos va a relatar como todas las historias que tuvo que pasar, entonces, bueno, es el plazo de que, pues, aquí vemos que, ah, ¿por qué? ¿por qué se llama el título del pozo? ¿Ustedes saben que es un pozo? ¿Ustedes saben que es un pozo? También en el mar, ¿de qué es un pozo? ¿Ustedes un pozo, no? ¿Algo que tiene agua por dentro y que uno saca con vallas así? ¿Por qué creen que ustedes se puso ese título al agua? Porque es como un círculo vicioso, porque es como un círculo vicioso, solo con una sola profundidad, y no se centra en lo que viene alrededor. Entonces, exactamente, a ustedes no les, como que no les tiene curiosidad leerlo, porque si saben que es un pozo, tenemos la visión de que es un pozo alto profundo, entonces, ¿está curiosidad leerla? ¿Por qué será que el autor no se invita a leerla? Pues, se invita a eso, ¿no? A que nos mandemos en la vida, a funcionarnos, a iniciar en un solo pozo, sino que es un sistema alternativo. Entonces, ya finalmente, pues, le doy la casa a algunos de los personajes que tiene la obra, que son, digamos, tres mujeres por las que pasó, es decir, de su novio se tuvo, y finalmente se quedó con una, y, nada, pues, la idea es para que la lean, y alguna, alguna de, pues, lo importante es que él dice que él no sabe escribir, porque, pues, normalmente uno no tiene que escribir, sino cada vez uno tiene, como, tal, esencia de escribir, o sea, que escribir, pero, como era la vida de él, no es por los que le pasaban a él, por eso, de su y, pues, la inspiración, también, para que ustedes, desde allá, puede ser, bueno, los que le hayan pasado, o los que quieren participar, o los que quieren participar, o los que quieren hacer, para que ustedes, desde allá, que, así que, ese, ese encuentro. Y, repito un poquito, cuando la obra es mojada, la compañera, lo que habla el autor, que es Moncardo, en la grisla obra, habla de su persona principal, es como un hombre que era, como él tiene como una adicción, como esas personas que se creen que son como, que adictas a los que tienen desesperados, a las drogas, que es lo más parecible. Sí, él tenía como una adicción al trabajo, entonces, es que cuando él empezó, o sea, él empieza con una historia de un hombre, que escribió un libro, y lo escribió fue porque, en la desesperación como, no tenía su trabajo esa noche, en lo que eso fue empezar a escribir desde la soledad, para no caer en la ansiedad, y el suicidio, que se tiene la suicidad, entonces, para no caer en eso, lo que él empezó a escribir, en mi vida es, porque decía, yo ya tengo 40 años, no he hecho nada en mi vida, y por eso es que se llama el post, porque decía, hay un desespero, una ansiedad, en un círculo que en mi vida no avanza, ya tengo 40 años y no he empezado a escribir, entonces, es por eso, que ahí hace seguir. Entonces, acá, estas dos frases, dos decírculos de tierras, ya es. Era un niño que se ve que la gente, en la vida, es un abogado y ha sido la opción, siempre, la cabeza es un delito, la cabeza es un delito, que se le siente lo que le gusta, a la abogada, pero es que no es un desespero, pero ya no es un desespero, esta es una de las artes célebre, de su profesión, Carlos Conetti, acá también tenemos algunas de sus obras que la principal fue en el año 1934 el pozo, ahí están las obras y los de la beca son los cuentos que hizo la obra estas son las escándalas que les mencionamos ahora acá están las obras eso es la desesperación lo que nos muestra es la desesperación la cabaña, esa cabaña representa la soledad en la obra dice que se desarrolla como una cabaña de madera esa es la cabaña que nos representa la obra la flor marchita como se designa el amor como se designa el pozo que acá la mujer que realiza la boca y lo vuelve pero siempre hay un suelto en el asunto que lo llevo también a la pista la segunda pregunta era ¿verdad? ¿verdad? ahora chicos muchas gracias por prestar tu atención y las invitaciones están ahí para que le digan la obra saludables por el momento por prestarnos este ratito queríamos contar un poquito de descontor de la obra y muchas gracias 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 por ver el video.